Bien, Angelitos del Señor, para esta semana vamos a ver el tema de tiempo. ¿Sí? Entonces, observamos por acá. Comenzamos prácticamente con un pequeño ejemplo, ¿no? Sencillo, dice, Raúl miró su reloj y marcaba las 2 y 10. ¿Sí? Jorge dijo, el mío señala las 2 y 20. ¿Ya? Ya. Más tarde, el reloj de Raúl marcaba las 3 y 40 y el de Jorge las 3 y 50. A ver, vamos a separar 2. ¿Sí? Y el de Jorge las 3 y 50. Ya. Entonces voy a colgar con rojo el de Jorge y con negro va a ser el de Raúl. Ya está. Nos preguntan, ¿qué hora marcará el reloj de Jorge cuando el de Raúl señale las 5 y media? Ya está. Entonces, bueno, por acá dice, pues, ¿no? Observamos en las dos primeras situaciones una diferencia de 10 minutos entre los relojes de Raúl y Jorge. ¿Sí? Eso es lo que se observa. Porque aquí dice, Raúl miró su reloj y marcaba las 2 y 10. Y el de Jorge señalaba las 2 y 20. O sea, Jorge iba 10 minutos más adelantado que Raúl. ¿Sí? A ver. Jorge, repito. Jorge iba 10 minutos adelantado del reloj de Raúl. Entonces, en estos ejercicios de tiempos, siempre se van a mantener esos minutos que se adelantan o se atrasan. ¿Sí? Entonces, si al inicio Jorge iba 10 minutos adelante de Raúl, entonces eso se va a mantener constantemente. ¿Sí? Por último, dice, pues, ¿no? Entonces, cuando el reloj de Raúl marque las 5 y media, el reloj de Jorge marcará, bueno, como ya sabemos, Jorge va 10 minutos adelantado. Le agregamos 10 minutos. Sería 5 y 40. Sí, únicamente le hemos agregado 10 minutos porque el dato nos dice que Jorge va 10 minutos más adelante que Raúl. Sí, eso sería la primera parte. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué dice? Nos preguntan, sí, acá comenzamos con el ejercicio número 1. La verdad es que no hay mucha teoría. El tiempo es algo que siempre está ahí, siempre está presente. Y siempre hay que tenerlo en cuenta. Dice, ¿cuánto tiempo pasaba? Bueno, vamos a ver este primer ejemplo. Entonces, en este tipo de relojes, nosotros lo primero que tenemos que ver es la hora. ¿Sí? Y en este tipo de relojes, ¿cuál representa la hora? Bueno, la hora la representa la aguja más pequeña. En este caso es esta de acá. Que está señalando hacia el 5. Y entonces, luego, observamos la aguja más larga, que está señalando al 12, ¿verdad? Y cuando señala al 12, significa que no ha avanzado ni un minuto. O sea, son las 5 en punto. Son las 5 en punto. Ahora, luego pasa un tiempo. Y si nos damos cuenta, nuevamente, repito, las horas se ve con la aguja pequeña, sigue señalando en el 5. Mientras que la otra aguja, la más larga, que también se le conoce como minutero, va en el 3. Entonces, lo del minutero nos dice que siempre, por cada número que avanza, es porque han pasado 5 minutos. Entonces, 1, 2, 3. O sea, sería 3 veces 5. En otras palabras, serían las 5 y 15. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Bueno, sería una situación de observar, simplemente. Pues no, han pasado 15 minutos. Sí, ya está. Entonces, de esta manera, pueden realizar los demás. Tanto este ejercicio, como este ejercicio. Con este ejemplo, espero que haya quedado claro. Es únicamente anotar qué hora es y ver cuánto tiempo ha pasado. Sí, a ver, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, número 2. Escribir el valor de las medidas de tiempo. Ya, entonces, acá vamos a hacer un poquito de teoría. Colocamos por acá. Teoría. Una tabla de equivalencias. Sí, a ver, decimos así. Comenzamos por el día. Sí, un día siempre va a tener 24 horas. Un día va a tener 24 horas. Mientras que una hora, una hora va a tener 60 minutos. Un minuto contiene 60 segundos. Voy a colocar únicamente como 60 segundos. ¿Qué más? Me parece que con eso es suficiente. Todo eso se puede resolver. Vamos a realizar algunos ejemplos ahorita. Ya está. Entonces, esta tablita es muy importante. Tienen que entender cómo funciona. Un día son 24 horas. Una hora son 60 minutos. Un minuto, 60 segundos. Ahora, de repente, a ver, voy a colocar un adicional. Una hora. ¿Cuántos segundos son? Una hora son 3.600 segundos. Entonces, eso también, por si acaso, quizás venga ahí en los ejercicios. Entonces, lo van a tener en cuenta. Ya está. Y bueno, con esto podemos comenzar. Dice, escribe el valor de las medidas de tiempo. Tres horas tenemos que convertirlo a minutos. Ya está. Entonces, miren. Si una hora tiene 60 minutos, nos piden para 3. Entonces, una hora son 60 minutos. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar aquí por 3. Y multiplicar aquí por 3. ¿Sí? Una hora por 3, 3 horas. Eso es lo que nos piden. 60 minutos por 3. Eso es 180 minutos. Ya está. Y bueno, ahora borramos. Pues no, no. Eso es solamente para realizar los ejercicios. Y bueno, de esa manera pueden hacer, pues no, 7 días con horas, 5 horas con minutos, un día con minutos, y así. A ver. Bueno, acá está. 4 horas con minutos. Y por acá, 360 minutos con horas. Eso lo realizan ustedes con el ejemplo que acabamos de ver. Bien. Número 3. Dice, calcula y completa las hojas del calendario. ¿Ya? Ya. A ver, dice así. Comenzamos con 20 de junio del 2004. Y dice que pasan 4 días. Bueno, pues si pasan 4 días, serían 20. 21, sería un día. 22, dos días. 23, tres días. 24, cuatro días. Ya está. Es 24. De junio del 2004. Sí, del 2004. Ya está. No vayan a hacer esto que están viendo por acá. No lo vayan a hacer ustedes. Yo lo estoy haciendo como un ejemplo nada más. No vayan a hacer que pidan, pues no, para 80 días y hacer 80 veces esto. Pues no está bien. Sí, entonces pueden realizarlo de esa manera. Les voy a dar en otro ejemplo un poquito más complicado. Por acá, 5 de marzo, dos semanas después. Bueno, dos semanas son, pues, 14 días, ¿no? Simplemente a 5 le suman 14 y ya está. A ver, por acá. Y el resto es similar, ¿sí? Convertir estas semanas que ustedes están viendo, lo pasan a días. Lo pasan a... Una vez que ya está en días, suman los días y ya salió. ¿Sí? Entonces, es similar al primer ejemplo. Ya está. Y bueno, eso sería todo. Si es que de repente hay algo que no ha quedado claro, me lo hacen saber por el grupo. Pueden escribirme. Pero traten de que sean horas de la tarde, por favor. Y en las mañanas tengo clase con secundaria. Se estarán preguntando seguramente cuál es la tarea. Bueno, esto de acá lo completa lo que falta. Yo he explicado ejemplos y ustedes arrosaron lo demás. Y de paso, ustedes ahí pueden ver, bueno, cómo van, qué tanto han entendido, qué tanto están avanzando. La tarea va a ser esta página, que ustedes ven. La página 44. La página 45. Y la página 46. ¿Sí? A ver, repito. Página 44. 44. 45. Y 46. Fecha de entrega. Bueno, como he visto que es extenso, algo extenso, los ejercicios y la tarea. Van a entregar, a ver, en dos semanas. ¿Sí? A ver, les voy a notificar. Me imagino que ustedes van a ver el video del día 8. Van a presentar el día, el 15 no, el día 22. Sí, 22 del 09. Entonces, vamos a colocar por acá. 22 del 09. Ya está. ¿Sí? Fecha de entrega. Esta es la tarea. Entonces, sería todo por hoy. Suerte. Cuídense mucho. Tomen agua. Abríguense. Hagan la tarea. Y nada más. Hasta la próxima. .